La semana pasada hablábamos de los reservistas, los 300.000 reservistas que Rusia ya estaba reclutando para seguir con la guerra en Ucrania. Bueno, desde hoy ya comienza a entrenarlos, a prepararlos para seguir peleando en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció así hoy el inicio oficial de la preparación de los reservistas en varias regiones rusas, quienes fueron llamados a filas tras la movilización parcial decretada por el presidente ruso Vladimir Putin para participar en la campaña militar en Ucrania. Todos los militares movilizados realizan prácticas de tiro con armas ligeras. Además, los ciudadanos llamados de las reservas refuerzan sus conocimientos de explotación y servicio de armas y equipamiento militar y especial. Esto es lo que indicaba el comunicado del Ministerio de Defensa ruso. Gracias por ver el video.